De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, al año mueren 700.000 personas en el mundo por infecciones generadas por microorganismos resistentes a los antibióticos y si no se detiene el uso indiscriminado de estos fármacos, se estima que para el año 2050 esta cifra podría incrementarse a 10 millones de muertes al año, con lo que se convertiría en la primera causa de mortalidad. En el estado de San Luis Potosí y en los servicios de salud se han tenido 424 egresos hospitalarios en el transcurso del año en curso, los cuales se encuentran relacionados a algún tipo de proceso infeccioso, siendo más frecuentes en mujeres con 265 y en hombres 159. En el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los antimicrobianos, que es del 18 al 24 de noviembre de cada año, se tiene como objetivo sensibilizar sobre el fenómeno mundial de la resistencia a estos fármacos, así como alentar al público en general, a los trabajadores de la salud y a las instancias normativas a que adopten prácticas óptimas para prevenir la aparición y la propagación de estas resistencias. La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando las bacterias, hongos, virus y prácticos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que hace más difícil el tratamiento de las infecciones e incrementa el riesgo de propagación de enfermedades, de aparición de formas graves de enfermedades y de muerte. Entre los factores que influyen a esta resistencia se encuentra la compra de antibióticos sin control o el no finalizar el tratamiento de antibióticos recetados de la manera precisa y por el tiempo indicado. Se aconseja que para reducir la resistencia a los antibióticos se debe evitar la automedicación, utilizar antibióticos únicamente cuando los prescribe un profesional de la salud, seguir las instrucciones de los profesionales de la salud durante los tratamientos con esos medicamentos y no utilizar los antibióticos que hayan quedado de algún tratamiento anterior. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.